Hola chicas, buen día. El día de hoy les tengo un haul de grocery de Walmart. Bueno, es lo que vamos a hacer el día de hoy porque se abren las ventanas. Acabamos de ir a la marqueta. Nos estamos preparando para las vacaciones de invierno. Ya saben que los niños salen de vacaciones la semana que entra. Salen los niños de vacaciones la semana que entra, así que pues hoy tocó hacer haul de grocery. Y pues hoy nos tocó surtir la despensa. Están todas breñas. Trajimos cerealito, choco crispy, chuparitas, que es lo que les gustan al gordito y al enano. Ah, deje, voy a ponerlo aquí. Trajimos sola también porque esa la tratamos de comer sola en fines de semana. Les traje ahorita Pringles porque van a estar de vacaciones. Y pues, de vez en cuando sí me gusta darles una busguerita. Aparte a uno porque a mí me gusta comerse una busguerita, no solo a ellos. Y pues traje para tener ahí para las vacaciones. Ah, traje... Déjenme, hago aquí por tres de paletas. Y estos son juguitos de Akai para... Traje el Akai, manzana, fresa, berries, para dar energía. Y bueno, trajimos chiquen nougat y lapia. Y de estos trajes eran puestos porque le encargaron al gordito para la escuela. Van a hacer un festival de navidad, como una cena navideña. El último día de clases y pues les encargaron diferentes comidas a cada quien. Y al gordito le tocó al chiquen nougat. Porque con el video van a estar los mismos en casa. Traje piernitas, dos chorolos de pechugas y una mixta para... Hacerles almuerzo y comida porque van a estar todas ya en casa. Y vamos a estar una vez separando las pechugas. Yo separo las pechugas en bolsitas. De dos pedacitos en cada bolsita para que se me haga más fácil descongelarlas y preparar la comida. Pero bueno. Traje también dos pollos para asar. Traje también dos pollos enteros para asar porque tengo ganas de pechugasado. Yo lo hago en el asador de la estufa. Hago una salsita de aguacate. Hago una salsita de chitomachito. Y un encurtillo de cebollita con chile morrón. No, no es chile morrón. Es chile perón. Y queda súper bueno el pollito con esas salpitas. Y les hago tortillitas calientes. Así que pues traje unos pollitos para asar. Y traje también frutas que tienen que lavar. Traje uva. Los quesitos de snap. Lechuga para las ensaladas. Manzana para. Voy a agarrar yogur ahorita en la tienda mexicana. Porque no vengo al mar del Danone. Y no me gusta más que el Danone. Si no les voy a decir sincera. Entonces pues voy a agarrar yogur para manzanitas. Con bananas. También las bananas las voy a agarrar. Y traje fresas. Todo esto. Si se puede que les inserta. Trajimos fresitas. Calabacitas. Para hacer unas calabacitas con queso. Y tomate. Que este lo utilizamos bastante. Zanahoria rallada. Para las ensaladas. Pepino. Para snack con chilito. Para las ensaladas. Limoncitos. Para el pepino. Zanahoria. Esto para los calditos. Porque ahorita ya está frío. Así que ya vamos a empezar a hacer caldito de pollo. El bonjito. Y pues aquí está la descarada. La zanahoria. La cebollita morada para el encurtido. Aguacatitos. Para la salsa. Mandarinas. Porque ya están por ahora mandarinas. Y pues ya están buenos. Y aquí les encanta el anahoria. Y papas. Para el caldito también. Para los calditos. Los papitos. Chocolate de la abuelita. Para el enano. Porque él es el que le gusta a este. A mí también. Pero a mí también vos. Pero a mi marido le gusta más el motos de tablilla. Así que para él le hago motos de suma. Y el enano se hace. A él le gusta esto. Porque dice que él se lo puede hacer cuando él quiera. Y trae una gelatina de rompo. Y ahorita. No había en Walmart de Grosella. No. De Jerez. Así que yo te voy a traer una de Jerez. Para hacer gelatinas. Ya saben. Que el video de las gelatinas. Aquí se los voy a dejar en la cajita de información. Para la que quiera saber cómo hago las gelatinas. Pues ahí lo puedo dejar. El enlace. También trajimos. Un marshmallow. Para el chocolate caliente. Que el enano le encanta. Galletas Oreo. Para la leche. Galletas nila. Que estas. Si tú y no es un niño. Está en casa. Y a lo mejor no te coma de este tipo de galletas. A una. Al gordito no le damos. Porque el chocolate lo pone súper, súper. Y brateo. Pero. También a veces le da como cosita. Cuando tienen cremita o cosa. Las galletas. Así que. Estas han sido una. Muy buena opción. Para el gordito. Porque son. Súper crujientes. No tienen nada de. Así como. Un. Como cremita o algo. Y le encantan mucho su sabor. Tienes un niñito. Bueno. Tengo como yo. Dale esta opción. A ver si la. Puedes contemplar como. Nosotros con el gordito. Este es su snack favorito. Las galletas estas. Y aparte. Están súper buenas. Hasta a mi me gustan con cafecito. Pero para él. Le encantan. A él ya. Le dejamos la cajita allí. En la nación abajo. Y él va y agarra. Sobre todo. Agarre también unos mamús. Agarre. Mi café. Agarre. Ajo. Porque ya no tenía nada de ajo. Ya se lo estamos mucho. Agarre. De jugo para el gordito. Otra opción también. El gordito no toma agua natural. Chicas. Si le doy agua natural. Él se empieza a bañar. Siempre le pongo un chorrito de jugo. Como una cuarta parte de su vasito de jugo de limón. Porque no me quiere ningún otro jugo. No quiere de mango. Yo intenté darle mango. De parán o con uva. De uva. De durazno. No. Él solo el de limón. Y pues. Me agarra bastante bien. Se toma sus vasitos de agua. Que tiene que tomar al día. Muy bien. Cuando le pongo su chorrito de juguito. Y no me preocupo. Porque se deshidrate o algo. Porque le encanta. Le queda como una tipo limonadita. Y le encanta. Y pues también trajimos leche de almendra. Que ya saben que es la que consume el gordito. Y últimamente yo también. Porque me ha gustado mucho. Me siento como menos inflamada. Y menos desagusto en mi estómago. Cuando tomo esta leche. En vez de la de vaca. Algo muy básico. En mi dispensa es el pan blanco. Porque cualquier cosita que se me haga mal. O para hacer comida o algo. O almuerzo. Rápido les hago unos sanduichitos de pollo. Unos sanduichitos de jamón. Y ahorita voy a agarrar también jamón. Y pues este me saca de muchos apuros. Con los niños. Y este con el marido. Van a hacer unos sanduichitos de pan. Las tortillas de vino. También me sacan mucho apuro. Porque una sincronizada. Unos taquitos de pescado. ¿Qué más? Un burrito. Me saca del apuro. Por cualquier cosa. Mi mamá. De casa no puede faltar. Porque aquí en casa no comen tortillas. Estos los comemos como les digo. En un apuro. Pero ellos siempre comen tortillas que yo les hago. Hasta el gordito. El gordito. Le doy de la tortilla de paquete. Y no se la comen. Ahí me la dejo. Entonces siempre me toca estar las haciendo tortillas. Y mi maseca. Pues no puede faltar cada semana. En cada mariqueta que compro. Traje. Trabajo. Porque. Pues como les digo. Van a estar los niños así. Así que pienso. Ahí tengo un queso. Y nos quedó de la cena de Ted Skimming. Tarsa. Para. Espagueti a la moroñeza. Ahí tengo carne. Así que les voy a estar haciendo. Espagueti a la moroñeza. Pero yo uso esta. No uso el espagueti. Porque para el gordito. Es más práctico este que el espagueti. Y a mí no me da miedo que se le atore. Y macarabana en cheese. También voy a usar así. No con este. Ahí tengo quesito. Y trajimos galletas. Estas son las galletas básicas. En toda familia mexicana. Las Ritz. Y las galletas frías. Estos no nos pueden faltar. Para el atolito. El cafecito. El chocolatito. Son las. Las típicas. Y por último. También nos puede faltar. El arroz. Son dos kilos. De arroz. Estos no aguantan como para dos semanas. Ese arroz. Porque prácticamente nosotros siempre acompañamos la comida con arroz y frijol. El arroz no nos puede faltar. El arroz. Este es nuestro Howl Grocery de este mes de diciembre. Porque como saben. Va a haber vacaciones de invierno. Así que pues tenemos que tener la despensa bien surtida. Para poderles hacer. Es nada. Almuerzo. Desayuno. Desde temprano están en casa los retoños. Y pues hay que estarles. Muy bien chicas. Ya fuimos por gordito. Ya anda ya. El enjoda. Y pasamos de una vez de la mexicana. Trajimos agua. Traigo dos galones. Pero solo bajo uno yo. Trajimos lecheras para los pancakes. Y para los atolitos. Traje salsa chipotle. Mi crema. Porque no había de caramelo maquillado en Walmart. Un chicharroncito. Y una salsita para almorzar ahorita con el gordito. Naranjas para un agüita. Cilantro. Los atolitos de chocolate y fresa. Y las gelatinas de cerebro. Como les había comentado. Traje también banana. Traje banana. Traje la leche del gordito que es de soya. Traje chiles en vinagre para las enchiladas. Y el velito. Ya saben. Traje yogur. Para las frutas. Leche normal. Que ahorita estamos tomando de la... De 1% grasa. Creo o algo así. Porque el enano le sugirieron a ser médico. Porque trae un poquito de colesterol. Entonces pues. Le sugirieron ciertos cambios en su comida. La crema aguajateña. Esto se las me recomiendo. De la marca mexicana. ¿Verdad? Y se sabe como al perro que del rancho. Jamoncito para los sándwiches. Y choricito para los desayunos. O para sándwichitos con choricito. Con... Ya saben. Para todo lo que se nos antoje. Choricito con papas. Pues de aquí. Esta es la marqueta. Que hacemos cada mes. El tau groseri. Y pues. Aquí les voy a dejar en la pantalla. Los que hacen cada tienda. Para que se den más o menos. Y estas compras se hacen cada 22 días. Más o menos. Y ya entre la semana. Estoy comprando como la carne. Como verdura que va faltando. O que leche. El galón. Este apenas nos alcanza una semana. O a veces ni la semana. Hay que resurtir leche. A veces antes de la semana. El yogur igual. El chorizo igual. Y cositas así. Cada semana ya estoy yendo. A los... A un groseri. O al... Es a los otros videitos. De reels que les hago de Walmart. O de la tienda mexicana. Que pues ahí solo les muestro como. El relleno que se hace. Cada semana. Para lo que nos va faltando. Pero ahorita. Hoy también traje esto. Porque se me había olvidado. Enseñarles. Traje olores. Traje pimienta chica. Pimienta grande. Y la urela. Porque se terminó todo eso ahora. Con la fiesta de Transkibit. Y pues resurtimos olores también. Y este es el au groseri. De cada 22 días. Resurtir todo. Completamente. Porque el refri. Y la alacena. Quedan vacías. Y pues ya entre las semanas. Voy surtiendo. Lo que va faltando de fruta. Lo que va faltando de verdura. Leche. A queso a veces. A carnes rojas. Y cositas así. Así que pues. Espero les haya gustado. Mi au groseri. De este mes. Cualquier cosa. Ya saben. Dejen aquí abajo el comentario. Y pues nos vemos. El próximo videito. Gracias por compartir conmigo. En esta. Diles bye. Gracias por compartir conmigo. En este canal. Gracias por su apoyo. Besos. Bendiciones para todas. Y que tengan. Unas muy felices fiestas. Al lado de toda su familia. ¿Era gordito? ¿Era que sí? ¿Estás feliz? Bueno. Les veo el próximo videito chicas. Gracias por su apoyo. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.